Nuestras personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo y un número indeterminado de vecinos, incluido una niña y una anciana, quedaron atrapados por el fuego. Ocurrió en un bloque en el número 4 de la calle La Sieve, en Cruces. Al lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos, dos ambulancias y efectivos de la policía local y autonómica. De momento, como decimos, las personas son rescatadas, no ha habido más problemas, pero sí que ha habido ese momento de tensión en la zona. Gracias.